Labyrinth es el mejor deck que pueden utilizar ahora mismo para subir y ya sé que muchos van a estar diciendo Icarus ya subiste vídeo de rollback, ya subiste vídeo de labyrinth hace no mucho tiempo, ¿por qué sientes la necesidad de traer otra vez este deck? Y bueno, más que nada quiero compartir otros puntos importantes acerca de esta estrategia, más que nada cómo se arma y también que pues bueno, saqué una racha de 14 victorias, como pueden ver aquí fue cuando salió la rollback pues saqué handtraps, metí rollback, kukluk y ariane, empezamos con derrotas, pero después de esas dos derrotas fueron puras victorias Otro punto importante de esta racha es que también hice, bueno seguí mi consejo del vídeo pasado que les traje de labyrinth donde les dije que el motor nadir servant pues se veía bien en teoría y en práctica pues pueden ver que sí el motor nadir servant es ridículamente fuerte y útil La super poli también es muy buena, pero pues hay escenarios donde te pueden incomodar las jugadas y pues decidí quitarla La calvay, pues la calvay normalmente la utilizábamos para protegernos de la ash blossom ya que nos frenaba las jugadas pero la rollback ahora funciona como una calvay per se porque si te hacen ash, pues bueno, efecto de rollback para hacer otra vez la welcome y eso te sirve para saltarse esas handtraps Entonces calvay se hace pues innecesaria, super poli, te incomodan algunas jugadas pues bueno, quitamos esas cuatro, metemos el motor nadir servant También como siempre, aquí está el enlace del deck, se los voy a dejar en la descripción y todavía hay bastantes personas que no saben cómo funciona esto Miren, lo que tienen que hacer es descargar la aplicación de untad.gg que también está en la descripción Una vez que la tengan, lo único que tienen que hacer es copiar el enlace del deck y aquí en el juego les va a aparecer este botón si ya tienen la aplicación Le pican en, bueno aquí no va a pasar nada porque tengo el deck completo pero miren, le voy a dar crear deck nuevo como ya copia el enlace, nada más le pico aquí, iniciar otra importación que no mueva el mouse y se va a armar automáticamente Miren, pum pum pum, todo super rápido Como pueden ver, es la misma lista que les enseñé hace rato nada más es de esperar unos segunditos y ya Y ahí está el deck armado Esto es a lo que me refiero en todos los videos que les digo Ahí les dejo el link del deck Esto es lo que me refiero que hagan Y bueno, ahora, otra cuestión sobre cómo armar el deck He visto que hay bastantes personas que recomiendan el motor Dival Star Y, ok, pues te lo escribí mal Y no me malentiendan El motor es bueno, es útil Pero no considero que sea lo mejor que pueden meter en Labyrinth ¿En qué consiste el Dival Star? En que juegas a la brujita La brujita te puede buscar la otra trampa Entonces es otra interacción Y la brujita se invoca descartando Entonces son maneras extras de poner la rollback en cementerio ¿Por qué creo que no valga tanto la pena? Porque el deck ya tiene los muebles para ponerla en cementerio Ya tiene a la propia Ariane también para meterla en cementerio Y pues no tienes tanto problema para tener acceso a ella También hay veces donde la vas a crear seteada Porque el oponente tiene impermanencia Tal vez es un mirror match, etc Y pues la Dival Star Para mí eso ya pierde utilidad Eso de que el descarte no sea tan bueno en esta versión del deck Porque ya hay maneras de ponerla en cementerio Pues la hace menos atractiva Además que las versiones con Dival Star Suelen ser versiones de más de 40 cartas Lo cual le quita consistencia sí o sí al deck Bueno, no consistencia porque vas a seguir haciendo jugadas Pero sí te quita oportunidades de ver hand traps en primera mano Muebles en primera mano Lo cual pues sí me... Sí me causa problema en lo personal También en esas versiones A veces juegan una Nadir Servant Una eclesia para decir que juegan el motor Pero o sea, el motor este de la Nadir Servant con la eclesia Es increíblemente roto Es el motor más útil que pueden utilizar Y es mucho más flexible que el de la Dival Star Porque la Dival Star siempre va a ser descarta una Te trae la Seafull Spoil Que a veces ni siquiera vas a poder utilizar Porque se van a deshacer de tu brujita, etc Y lo que te permite hacer la Nadir Servant Es que si vas primero, ok Mandas Garura, vas a obtener un robo La búsqueda de la eclesia Una búsqueda extra de la propia eclesia Si vas segundo, pues bueno Puedes mandar a la Elder Entity para tronar cartas Puedes mandar al Malong para levantar cartas molestas Que no quieres destruir Por ejemplo, el Flamberge de los Snake Eyes Etcétera Siento que esta es la mejor versión del deck que pueden jugar Es el Magnus Opus, en mi opinión, de este deck Las únicas cartas cambiables que veo son dos Que son el Virus Que pueden decir Oye Cruz, pero el Virus destruye magias y trampas Supongo que es de las cartas más fuertes Y sí, ese efecto es increíblemente fuerte Pero chequen el meta Contra Super Heavy y Samurai Es trollísimo Ni siquiera juegan magias ni trampas Entonces, pues bueno Es una carta que no sirve mucho Sirve contra las escalas de péndulo Pero pues, meh Es una aplicación muy... Muy pequeña Ahora, vámonos contra Labyrinth Contra Labyrinth pueden pensar Ah, bueno, dicen trampas y ya le ganan Ah, no Porque la mayoría de trampas Labyrinth Las puedes encadenar Es por eso que Labyrinth no batalla tanto Contra la... Contra el plumero Contra la tormenta de relámpagos Contra pelea pareja Porque todas las trampas Labyrinth Si se fijan, las pueden encadenar La Welcome La Rollback Ah... El Virus si lo juegan Lo pueden encadenar Y todas las damas Tienen muy pocas trampas Que son reaccionables O sea, son... ¿Qué? La dogmática Y pues esto La Impermanence La Dimensional Barrier La pueden disparar Y pues tratar de adivinar Normalmente siempre vas a decir Fusion o Syncro Y pues bueno Esas... Contra el Labyrinth Está muy meh Si le destruyes todas las trampas Pero te las van a encadenar Ah, en los siguientes turnos Las van a setear directamente Desde el deck Las van a buscar con la Ariana Etcétera Entonces pues no tiene Tanta utilidad Contra el Mirror Ahora Contra Branded Podrías decir Bueno, buscan Branded Fusion En cadenas Virus Pero eso no es muy bueno Ya que si tienen acceso A Albion o Saronir Pueden poner la Trampa En Cementerio Y recuperar la fusión De todas formas Y si vas contra Branded Pues normalmente Siempre te vas a querer Traer la barrera Porque la barrera Ya les dice que no Durante todo el resto del juego Y el único deck En el que el virus Si es bueno Es Manadium Ya que les puedes tronar Los planetas Y pues darle toda la mano De una vez En ese enfrentamiento Si es muy bueno Pero pues bueno Es una carta que solamente Es buena contra Un enfrentamiento Yo si consideraría Cortarla Ahorita les digo Que pueden meter En En como se dice En Reemplazo Otra carta que podrían quitar Sería Daruma Karma Cannon O una impermanencia Aquí es gusto De cada quien Tres impermanencias Es bueno Porque son Hand Traps extras En este deck Pues jugamos Nueve Más los muebles Más el Cooklock Más la Lady Etcétera Nueve me gusta O sea nueve Hand Traps regulares Me gustan Siento que es un número Sólido Lo que consideraría Quitar sería Daruma Karma Cannon No porque sea mala Sino porque pues Hay otras opciones Por ejemplo Aquí tenemos dos huecos Extras Que podemos meter Lo que podemos meter Que es muy bueno Con este meta De Labrend Y pues bueno De decks molestos En general Es esta La prisión Del dragón de hielo Esto lo que hace Es le haces target A un monstruo En el cementerio Del oponente Lo invocas especialmente Pero sus efectos Son negados Pero lo que nos importa Es que luego Podemos remover Un monstruo De ambos Campos Que tenga el mismo Tipo que el otro Esto que significa Que pues bueno Le puedes revivir Un Ciberso Al Matmech Por ejemplo Un Sigma Lo invocas Y además le remueves Otro monstruo Que tenga Un circular O contra Snake Eyes Invocas un Pyro Remueves otro Pyro Es una carta muy útil Y otra carta Que pueden utilizar Es esta La Dimension Ground Si aquí está Y estas cartas Lo que tienen Es que les digo Es parecido A si te hacen virus Si te hacen pulmero Cartas que destruyen Tus trampas Las puedes encadenar Y tienen el efecto Durante el resto Del turno Esto lo que hace Es que todos los monstruos Que se vayan Al cementerio Se van removidos Tú ya hiciste Tus jugadas Ya pusiste Tus muebles En cementerio Pues bueno Activas esto En turno del oponente Y ya no hay cementerio Lo cual pues Es una herramienta Muy buena Es como si hicieras Shifter Solamente durante un turno Y si el oponente Pues puede jugar A través de eso Pues bueno Tienes todavía A tu chichona Para poder setearla Otra vez El próximo turno Y nada más Eso es la teoría Atrás del deck Son los motores Que pueden utilizar Si quieren experimentar Con el Dival Star Háganlo No les digo que no Pero en mi opinión El motor Nadir Servant Es mil veces mejor Y bueno Aquí vamos a Guardar este Otra versión del deck Con dos trampas diferentes Y bueno Vámonos a ver Unos duelos De esa racha De 14 victorias Que les digo Vamos a ver Este Este duelo De 5 turnos Que creo que es un mirror Y pues bueno Nada más Vamos a ver más duelos De este deck Que les digo En mi opinión Es lo mejor Que pueden jugar ahorita Snake Eyes Si miren Honestamente Siento que este deck Es mejor que Snake Eyes Ahora mismo Cuando Snake Eyes Le den A la Bonfire Y las herramientas De extra deck Que le faltan Pues bueno Ya va a ser Lo mejor del formato Pero ahora mismo En este intervalo De tiempo Siento que Labyrinth Lo mejor que pueden jugar Ahorita 100% Aquí el oponente Nos tira Maxi Como somos Labyrinth Nos da como que igual Nos tira en permanencia Lo cual si es molesto Pero miren Aquí hacemos Lo que les dije En el profile Nadir Servant Para mandar a Garura Robo extra Pot que no podemos utilizar Pero bueno La tenemos para el siguiente turno Para robar dos cartas extra Aquí el oponente Está jugando Labyrinth Setea su Big Welcome Y ya tiene un mueble En cementerio Más rollback Empezó medio cerdo El oponente también Él hace norma La iglesia Nosotros vamos a empezar Con la Welcome A lo que él encadena Su gran bienvenida Ok Puse pausa Quien sabe por qué Invoca su chichona Yo invoco A mi Lady Aquí él hace efecto Ajá Se trae El mueble otra vez Y aquí no encadené Mi trampa Porque sé que él tiene Pues la rollback Y también va a poder utilizar Su ¿Cómo se dice? Su Big Welcome Además de eso Quería mantener un set Porque si la activaba Su chichona Ya podía destruir Mi Lady Y pues es algo Que no quiero Ok Aquí el oponente Trató de baitear Mi Welcome Utilizando primero Vamos a ver Que utilizo primero Sí Utilizando primero Su rollback Pero Pues yo sé que Él podría encadenar Ese efecto Esta Welcome Otra vez en cementerio Así que pues decidí No hacer nada Él pues encadena Su Welcome Y ahí ya es mi ventana Para activar Mi propia Welcome Y levantar su Lovely Hay explicaciones Medio extrañas Pero pues bueno Era la jugada más óptima Que podía hacer ahí Ahí pues Él ya no tiene Nada más que regresar Se ve obligado A pues invocar Una Lady La chichona Va a levantar esto Bueno va a volver A setear eso Y él pues ya vuelve A invocar su Lady Ahora en defensa En lugar de ataque Aquí pues Ariana Va a robar una carta Nos roba la Dogmatica Punishment Lo cual es malo Ya que la eclesia Ya no va a poder Buscar nada Y aquí pues en mi Draw Face Mi oponente va a hacer Jugadas Labyrinth Va a activar Una Welcome Labyrinth Esto pues va A activar A la Ah no Esta activa A mi Lady Ya que pues yo también Tengo una Pero él tiene una segunda Trampa que va a poder Activar a su Lady Él se trae la La prisión de hielo Y aquí como yo sé Que el oponente Me va a reventar Todas las cartas Pues bueno Me trae una Rollback Que sé que la va a destruir Así o sí Aquí me destruye La Punishment Ya no la voy a poder usar Utiliza su Ends Para tronar la Rollback Y de hecho Se ve obligada A tronarla Porque digo La Rollback También va a poder Copiar el efecto De sus trampas Y es algo que él no quiere Se deshace mi Rollback Hace el Cooklock Activa su Big Welcome La Chichona Como algo se regresó A la mano Va a reventar a mi Lady Y pues aquí yo Empiezo con Pod De Extravagance Voy a hacer A la Ariana Para buscar el campo Voy a hacer Cooklock Para poder activar Mi Big Welcome A lo que el oponente Hace la barrera Del dragón Bueno la prisión Del dragón De hielo Se trae mi Lady Remueve mis dos cartas Ni modo Aquí lo importante Del Mirror Es siempre deshacerte De la magia de campo Del oponente Y pues es a lo que Le doy prioridad Aquí él hace efecto De mueble Pero ese mueble Me da totalmente igual Porque ya hizo efecto Del reloj Así que esa carta No va a poder estar activa Aquí pues Me traje un mueble Ya que necesito A la iglesia en cementerio Para que la Nadir Servant Este activa Y la pueda utilizar Efecto de Cooklock Se invoca Efecto de la Rollback Me voy a traer A una Chichona Levanto a Cooklock Efecto de estos dos Uno se invoca Otra va a tronar La carta de atrás Efecto de la Chichona Se trae la Punishment Aquí ya voy a poder Hacer Nadir Servant Para proteger Para regresar A la iglesia Tiro una Enz Efecto de la Enz Le quito la Lady Aquí como Yo sé que mi oponente No tiene sets Y yo tengo pues Un chingo de sets Me da igual Perder a mi Chichona Prefiero estamparla Para así asegurar Que el oponente No tenga jugada Para el siguiente turno Aquí como pueden ver Tengo mis Welcomes Aunque bueno Una no la puedo utilizar Porque Ah no mentira Esta Esta trampa No la puedo utilizar Porque me la traje Con la Chichona Pero no es mucho problema Porque las Welcomes Se van a traer A más Chichonas Y esto ya va a estar activo Aquí el oponente Hace Nadir Servant Manda a Kitkalos Kitkalos Milia 5 No milia Nada interesante Aquí pues vamos a hacer Pick Welcomes Labyrinth Para evitar que Él regrese cartas A su mano Y evitar que pues Todos sus muebles Y trampas Se vuelvan a setear Invocar O regresar a la mano Aquí efecto de la Chichona Le reventamos otra End Phase Y pues bueno Ya es prácticamente juego Pudimos superar el campo Que nos dejó el oponente Pudimos sobrevivir A su rollback A su maxi A su impermanencia Todo gracias También a nuestra A nuestra propia rollback Y a nuestro Motor de la Nadir Servant Aquí solamente pegamos El oponente tiene 4 mil de vida Porque hizo rollback Así que pues Nada más No ocupamos tantos puntos de ataque Que luego vamos a ver Esta También si no tiene la aplicación De un tap Pues bueno Aquí está la lista Nada más Póngale pausa Y pues no van a tener Tanto problema Para armar el deck Aquí otra partida Donde vamos segundo Ah no mentira La pasada empezamos Si la pasada la empezamos Pero el oponente Nos tiró hand traps Aquí pues si vamos segundo Vamos contra snake eyes Y le hacemos ash Al original Y ya el oponente Ya no tiene jugada Nosotros otra vez Robamos Nadir Servant De eclesia Lo cual es super malo Pero bueno Robamos también una welcome Y la magia de campo Entonces pues bueno No está tan mal Seteamos la magia de campo Seteamos una welcome Y una punishment Y el oponente pues Hace efecto del original Regresa al flamberge Se trae el ash Efecto de la wanted Regresa una Para robar otra Hace efecto de la brujita La brujita se trae La subversion La subversion Regresa a esto Aquí hace ash Efecto de ash Se trae a poplar Poplar se trae la magia De campo Aquí hacemos welcome Para traernos a la chichona La magia de campo Va a tronar otra La lady va a tronar A la bruja Y el oponente Pues lo único que puede hacer Es esto y ya De hecho Fue lo más inteligente Porque si dejaba la magia de campo Igual se la iba a poder tronar Así que supongo Que se la está guardando Para utilizarla en tandem En su siguiente turno Con otro combo Aquí pues vamos a pegar Efecto de la chichona Nos tenemos la punishment Estos son otras Dos destrucciones Más la chichona Y aparte tenemos welcome Que gracias a la magia de campo Pues es otra destrucción Todavía Aquí hacemos welcome Vamos a hacer Efecto de estas dos Bueno de estas tres cartas Una va a destruir Otra va a buscar Y la otra se setea Aquí como sabemos Que su última carta seteada Es la original Y tenemos la ash Pues bueno La podemos negar Sin problemas Así que utilizamos Todo lo demás Para quitarle recursos Ahí está la original Pues bueno Le hacemos ash Y ya Para lobby Perfecto Y eso es lo que me gusta La flexibilidad Que tiene la nadir Servant Es impresionante Te ayuda A robar cartas Te ayuda a destruir Cartas del lado Del campo Del enemigo Te trae la dogmática Que pues bueno El tener más trampas Siempre es bienvenido Además la dogmática Se puede hacer special Si el oponente Tiene algo del extra deck Pues guau Genial Aquí otra vez Vamos segundo Estamos jugando contra No recuerdo si es Exocister o Madmec Vamos a ver En un segundo Que es Uy aquí nos hace ash Pero no hay problema Porque les digo La rollback Funciona como una caldo Porque si te hacen ash A la welcome Pues bueno Efecto de rollback Hacemos otra vez la welcome Nos regresamos El cooklock Efecto de estas dos cartas Ok Ah bueno Y aquí Estos efectos Los hice preventivamente Porque en caso De que el oponente No sé Estuviera jugando Exocister Pues si yo muevo Cartas de mi cementerio Me mete el pipí Porque le doy Exist gratis Aquí pues el oponente Está jugando Madmec Y pues bueno Va a poder seguir jugando Porque Dodge Capper El parallel exit Que ahora está a dos Ojito ahí Pero bueno Son cosas que pasan Son decisiones Que tienes que tomar Si o si Aquí pues supongo Que el oponente Va a hacer full combo Madmec Ajá Hace el splash mage Con bitos y versos Link decoder No hace efecto Del splash Porque supongo Que lo voy a utilizar Después Ajá Ok Normalmente Cuando hacen eso Es porque van a ser Terrahertz El Terrahertz Manda al micro Y el splash Revive al micro Aquí el oponente No lo hizo Quien sabe por qué Yo hubiera hecho Esa jugada De Terrahertz Tiro a micro Y luego ya Lo revivo Para buscar una counter Pero bueno Tal vez el oponente No la jugaba Miren Ah no Mentira Si lo jugaba Que onda Aquí Aquí yo siento Que el oponente Lo hizo al revés Siento que pudo haber Terminado con una counter extra Y de todas formas Terminar con la negación De la fusión En mi turno Pero bueno Aquí vamos a forzar La negación De la magia O trampa De la fusión Luego vamos a hacer Nadir Servant Les digo Nadir Servant Es ridícula Mandamos a la ENS Tronamos ese link Efecto de Eclesia Nos tenemos la punishment Efecto del Q-Clock Aquí el oponente Hace super factorial Pero el Q-Clock Ya resolvió Así que puedo hacer punishment Y ya el oponente Pum Se rinde Ni modo bro Y pues Vamos a ver otra partida Más Casi pasan de dos turnos ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Esta de tres Mejor Y les digo El deck Es impresionante O sea Si tienen dudas De armarlo O si están batallando De hecho Los comentarios Me dejaron Bastantes Bueno Valga la redundancia Bastantes comentarios Diciendo que el deck Nada más servía Para ir primero Y no De hecho Si se fijan Casi todas las partidas Que les enseñé Son de Son yendo Segundo Y les digo El deck juega Nueve hand traps Juega los muebles Tiene la rollback Ah Tiene el Q-Clock Puedes jugar en turno Del oponente Sin problemas Y Si no sé Si no quieren jugar El motor nadir Servant Porque se les hace caro Metan super polis Y el deck va a seguir Siendo igual de bueno Ah Yendo segundo Aquí pues Empezamos muy bien Empezamos con extravagance Con rollback Q-Clock Con esto Este es un FTK Prácticamente Aquí el oponente Nos hace Diddy Crow A la trampa Pero la rollback La se puede encadenar Así que pues Vamos a activarla Le tronamos Otra de la mano Le tronamos Un Fenrir Y pues nosotros Vamos a seguir Sacando ventaja Nos removió Una Big Welcome Pues bueno Nos traemos otra Big Welcome Del deck Vamos a hacer Muk Cracker Verga Nos hace Nibiru Que nos hizo Nibiru Adiós A nuestro campo Y el oponente Se está jugando Manadium Probablemente Aquí vamos a hacer Big Welcome Nos traemos a la chichona Regresamos al Al token Todas nuestras cartas Labyrinth Van a activar Vamos a tronar Al Scareclaw Para no darle acceso Al Funko Pop Ajá Vamos a hacer Welcome Labyrinth Para traernos a Ariana Efecto de Ariana Se trae a la Lady Efecto de Lady Ajá Vamos a hacer Virus Para tronar magias Y a la bestia Que bueno que posee Miren la mano del oponente Tres magias Magia de campo Palo vibro Les digo Contra este deck Este deck probablemente Era Manadium Contra este deck El virus si es bueno Ya que juegan bastantes magias Y no tienen como que Maneras de reciclarlas Este es el único deck Por el cual si consideraría Seguir jugando el virus Pero les digo Lo pueden cambiar Sin problemas también En caso de que no les gusten Y ya Aquí pues Iba a hacer Otra vez Todas las juegas Labyrinth Que puedes Reciclarlos Todos los turnos Y nada más Gente Como les digo Es el mejor deck Del formato Ahora mismo En mi opinión El próximo video Ya les prometo Ya no va a ser Un deck de trampas Ya no va a ser Rollback Ni nada El próximo deck Que les quiero traer Es este El Cachetir Snake Eyes Ya que Siento que resuelve El problema Que tiene Snake Eyes Ahora mismo Que es que Le falta motor Y pues bueno Esto lo vamos a cubrir Más a fondo En el siguiente video Y pues nada más gente Gracias por llegar Hasta el final Si esta guía Se les hizo útil Informativa Etcétera Pues les recuerdo Que pueden dejar un like Suscribirse Etcétera Y pues nada más gente Los veo en el siguiente video Chau chau